Se ha inaugurado la nueva colección del Museo Picasso Málaga con 120 obras del genial artista malagueño procedentes de fondos propios de la Pinacoteca y de la Fundación Almina y Bernal Ruiz Picasso. Una nueva muestra que podrá verse durante tres años. La Casa de Subastas Cristis ha valorado estas obras en 500 millones de euros. Retrato de un hombre barbudo 1895, Retrato de un hombre barbudo 1964. Estas dos obras, con una diferencia de casi 70 años, resumen la nueva etapa del Museo Picasso Málaga con la que se hace un repaso cronológico desde los inicios hasta las obras más tardías de Picasso para ganar en cercanía y conocimiento de su legado también a nivel científico. Investigación con las universidades y relación permanente con otros museos vinculados a la obra de Picasso. Ahora en las 11 salas recién restauradas del Palacio de Buenavista se exponen por primera vez al público obras como Restaurante o Siesta, además de otras gracias a un sistema de rotaciones trimestrales. Todos los esfuerzos que hacemos es para poder acercarnos más de la cultura y iniciar esta nueva manera de percibir el arte al inicio del siglo XXI. Hoy se despiden después de 14 años obras como Olga Coclova con Mantilla, pero se da paso a la nueva colección para los próximos tres años. Con ella se espera repetir el medio millón de visitantes al año el Museo de Más Afluencia de Andalucía y que en 2016 ha incrementado en un 14% el número de personas atraídas por Picasso a su Museo de Málaga.